Y que creías que me tenías engañada Con esos besos de amor que tú me dabas Y esas caricias tiernas en las madrugadas Fueron testigo de un romance que empezaba Y que creías que me tenías engañada Con esos besos de amor que tú me dabas Y esas caricias tiernas en las madrugadas Fueron testigo de un romance que empezaba Hoy descubrí eso que tanto ocultabas Valiéndote de tus trampas para tenerme engañada Resulta que otro querer importante Más astuta, más amante Se convirtió en tu adorada No, no lo niego, siento un dolor en el pecho Algo me quema por dentro Mi alma ya es tengo llamada Música Momentos bellos era lo que yo soñaba Sentía tu olor quedándose aquí en mi almohada Pero de pronto una actitud en ti cambiaba Fingiendo amor cuando en otra tú pensaba Solo te digo que el deseo muere y se apaga En cambio que un amor puro es una línea alargada A Dios querer lo repito a cada instante Buscaré un amor brillante Del cual yo me sienta amada Y este guayabo que tanto daño me ha hecho Me lo arranco por completo Sin dejar rastros de nada Música